Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Amigos, continuamos con ustedes y con el tema que estamos hablando de la Junta de Libertad bajo palabra. Licenciado Víctor Vázquez, que les recuerdo a todos los amigos y amigas que nos ven, que fue presidente de la Junta y trabajó en la Junta bajo dos administraciones, una popular, una PNP, el licenciado Rafael Hernández Colón y el doctor Pedro Rosselló. Para que no haya dudas en aquellos que le tiembla su pensamiento y se ponen nerviosos, que sea un asunto político-partidista, no lo es. Tranquilo, no te tienes que tomar el litio. Pues por últimas palabras en esta situación, lo que quiero decir es que, por lo menos los gobernadores con los que yo trabajé tuvieron mucho cuidado, mucha mesura al tomar sus decisiones. Escucharon a la Junta, la respetaron. Yo creo que, aunque el gobernador constitucionalmente tiene todo el poder para decidir a quién le va a dar o no le va a dar el indulto, siempre es sabio que si él tiene una Junta de Libertad bajo palabra, que va a hacerles estudios, que le va a hacer una recomendación, siempre es sabio escuchar a la Junta porque para eso es que está allí. Sí, lo contaba después de eliminar. Para hacer una recomendación responsable y entonces el gobernador puede decidir lo que quiera, porque es su potestad constitucional, pero creo que aún el gobernador está ahora, debió por lo menos haber escuchado a la Junta. Yo creo que prácticamente ustedes tres están de acuerdo, yo sé que muchos amigos televidentes también, bueno, las cosas son como son y está todo contemplado dentro de la ley. Algo bien discrecional, ¿verdad? Oye, pero... Nuevos criterios para indultos. Eso es lo que iba a decir. Que tú tenías ese reportaje ahí. Este es un reportaje de hace mucho tiempo, pero del archivo de Noticier dice que el gobernador Alejandro García Padilla, y esto no es nuevo, esto es todo, como dije, es viejo. Años atrás. Anunció los criterios que tomará en cuenta para denegar las solicitudes de clemencia ejecutiva, de manera que éstas sean otorgadas con sensibilidad, pero sin menoscabar el sistema de justicia criminal. Los nuevos criterios disponen que el primer ejecutivo denegará de plano la solicitud de clemencia a personas sentenciadas por delitos de asesinato en primer grado, agresión sexual o relacionada con abuso sexual de menores. Tampoco cualificarán los convictos con sentencias de actos lascivos si la víctima al momento del hecho es menor de 16 años. Toda persona que haya asesinado a un agente del orden público u oficial de custodia en el cumplimiento del deber y aquellas que hayan sido sentenciadas por la utilización de un menor para pornografía infantil. La solicitud de, o sea, que aparentemente, se me acabó el iPad aquí, no puedo terminar de leerla, pero los criterios, pues él se mantiene eso, éste cualificaría bajo esos criterios que él mismo los establece. Como es un privilegio, pues es difícil ponerle normativa. No, no, no puede ponerle trabajo, porque hay un poder completo que tiene la Constitución, que le da el gobernador, pero vuelvo a decir, si la Junta de Libertad de Palabra está ahí y bajo la ley puede hacer ese tremendo trabajo y darle un excelente consejo al gobernador, pues por lo menos el gobernador debió haber escuchado el consejo. Debió haber escuchado el consejo. Que incluso puede hasta concurrir y hasta no concurrir, pero tener elementos de fondo, tener el beneficio de una investigación. Así es. Claro. Es que yo entiendo que si la norma, es que mira, esto es, como dice el Código Civil, la cuestión de, incluso la hermenéutica, cuando habla de usos y costumbres, si a través del hazaño, yo no, es verdad que hemos en las pausas analizado cuándo ha ido hacia atrás este tipo de situación, si todo el tiempo ha estado la Junta de Libertad bajo palabra, relacionada a este tipo de concesión de privilegio, de esta clemencia ejecutiva, entonces, ¿qué pasó ahora? Yo me pregunto, ¿qué pasó ahora? Pues en este momento no le podemos contestar porque no tenemos la información ni los criterios para hacerlo, pero su pregunta es válida y yo creo que la tienen unos cuantos millones de personas. Y voy a terminar con ese tema porque la termino de muy buena manera con su pregunta. Yo creo que resume todo lo que hemos hablado. Buenos días. Licenciado Pérez Sierra, ¿podría hablar usted sobre la nueva circular, me perdonan porque está escrito muy en realidad, del Departamento de Educación que no acepta niños sin vacunar en enero del 2017? ¿Entiende usted que podemos esperar cambios favorables con el nuevo gobierno? Bueno, la nueva circular, yo no sé si la nueva es más nueva que la última que yo conozco. La mejor es nueva para ella y no para ti. En ese sentido, por lo menos la que yo conozco que quizás sea nueva, pues ya no es tan nueva, ya lleva un tiempito. Es la implantación de una ley. La ley es la misma. La ley no ha cambiado. Lo digo porque recibo clientes que me preguntan sobre si ha habido cambios en la ley, de que hay una nueva ley. No, no hay una nueva ley. La ley de vacunas es la ley 25 de 1983 y esa es la que está vigente desde entonces. De hecho, en Puerto Rico ha habido dos leyes de vacunas, de vacunación a niños. Una fue del 74 y la otra de 1983. Es la segunda ley y es la que está vigente. Hubo un intento de legislación por esta Asamblea Legislativa en la Cámara de Representantes, pero gracias a Dios ese proyecto no pasó en el Senado. Entiendo que sabiamente y así que no se convirtió en ley, por lo tanto, es la misma ley 25 de 1983. Lo que ocurre es que hay una... como que se inventan a veces modelos de declaración jurada y quieren inducir a que las personas firmen un documento que ellos publican incluso por el internet y no quieren admitirlo sin ese documento. Yo les sugiero que se asesore adecuadamente mi recomendación en términos generales. Tengo que ver cada caso, las circunstancias de cada caso. Si es una exención por razón religiosa, yo no les recomiendo que firme el documento que ellos ofrecen que eso debería ser. Asesore ese número uno para ver el alcance de cuál puede ser una exención religiosa si ese fuera su caso. Que no lo firme y se asesore con un agobado. Pero sí, pero que no firme el documento que ellos proveen porque le quieren poner una trampa que dicen mire, yo puedo acogerme en una exención religiosa pero entiendo que no vacunar puede causarle daño a una persona que no se vacune. O sea, le quieren que usted admite que usted admite una posible negligencia. Cuando ese no, cuando yo que conozco bastante de esto sé que las personas que la inmensa mayoría de los que se oponen por razones religiosas no creen como esa conclusión que está ahí. Así es que le quieren llevar a hacer una admisión de negligencia y eso es razón suficiente para usted decir yo no voy a firmar eso. No hay que decir si a por lo menos mis clientes no lo hacen. Hay muchos argumentos no solo dentro de la ley que es una ley defectuosa por eso eso hay que hablarlo in extenso. Eso no es fácil decirlo por aquí. tiene unos problemas constitucionales algunos aspectos de la ley pero aparte de la ley hay otras leyes que protegen el ejercicio de ese derecho. Así es que si se va a acoger a una exención por motivo religioso o aún la médica porque porque es que ponen esa frase ahí porque tiene que estar esa frase de en el formato que ellos proveen eso es para inducir a tenerle un caso probado de que usted mismo admite de que no va a conar a su hijo eso le puede causar daño así es que no caiga en esa trampa por el bien de la humanidad por el bien de su familia no firme ese documento. Señor Iserni yo quiero antes de que estamos ya casi llegando al final del programa querer felicitar a cuatro abogados entre ellos uno que está aquí licenciado Carlos Pérez también al licenciado Carlos Pérez Toro también al licenciado Gaut y también pues yo cojo un poquito de esa agua también porque en reconsideración ganamos nuevamente el caso de las iglesias escuelas la última reconsideración que presentó el consejo de educación así que estamos felices porque nuestros muchachos de las iglesias escuelas van a seguir manteniendo todos los derechos y privilegios que han tenido por la constitución y por el RIFRA y ya que Víctor lo menciona el caso aparte de los hechos específicos y particulares en favor de las iglesias escuelas la sentencia enmendada hubo una sentencia primero y luego fue enmendada a petición nuestra de la parte demandante con la oposición de la otra parte pues la sentencia enmendada independientemente de los hechos particulares del caso constituye un triunfo de la libertad religiosa y un precedente de la libertad religiosa en este país muy 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 importante que sienta una una tónica jurisprudencial para para ese tipo de situación yo sé que yo sé que ustedes le han dedicado muchas horas mucho esfuerzo y no como abogado sino fieles creyentes de lo que estaban postulando claro que va mucho más allá de la profesión de abogado lo estaban haciendo por principio lo felicito a ustedes y a los otros dos compañeros que mencionó el licenciado Vázquez quiero recordarle a los amigos que hoy comienza a las 8 de la mañana tan pronto que va este programa la venta especial en los almacenes de distribución de Dr. Norman que están aquí mismo donde está el canal en este mismo edificio se van a llevar a cabo hoy y mañana de 8 de la mañana a 5 de la tarde pueden visitar y ahí le tienen unas ofertas con unos convitos y unas cosas que han preparado y están libres de visitar yo dije en el día de ayer y tengo personas que me escribieron que tan pronto acabará el programa voy a Fela a desayunarme de mis papas en compañía de aquí de los licenciados con excepción del que dice que va para Caguas en Mayagüez tengo que decirlo así porque a nosotros no nos consta el que dice que va para Caguas en Mayagüez pero inmediatamente después que desayunemos regresamos para compartir con alguna de las personas que han dicho que quisieran saludar voy a pasar unos minutos por ahí para poder hacer lo propio y yo si los licenciados no tienen compromiso pues me pueden acompañar a hacer lo propio pero yo traía hoy para un tema hoy que ya no puedo porque obviamente se me fue el tiempo pero lo tengo que dejar en el aire porque no lo voy a dejar descansar y sigo con la macacoa hay gente que dice la macacoa sigo con el asunto de las compañías aseguradoras de la ley de seguro obligatorio saben que yo fui víctima de un accidente fueron tres vehículos yo estoy detenido en una luz y fui impactado y a esa persona a su vez otra persona la impactó yo tengo una posición bien encontrada con esa compañía de seguro compulsorio he invertido he invertido muchas horas allí dialogando con ellos pero eso es piedra y hay una serie de cosas que me preocupan que la quiero traer a la luz pública y solamente puedo hablar de esa compañía en específico porque he tenido un caso que era testigo y de la cosa que fue con esa compañía y actuaron a mi entender y muy irresponsablemente y en el caso mío pues ahí estoy documentado hasta lo último y según la información que me dan ellos yo me he quedado sorprendido como es que funciona esto a veces yo pienso que el déficit que tiene el gobierno de Puerto Rico si eliminara todas estas compañías de seguro y lo corriera el gobierno lo que pasa es que lo que toca el gobierno muchas veces lo daña pero tengo la esperanza de que no sea así podríamos ayudar a contribuir mucho a poner dinero para el pueblo de Puerto Rico que ahora se está yendo para otras manos porque yo sinceramente no entiendo no entiendo me explican y entiendo menos los criterios que utilizan para dar este dinero en el caso mío es un triple tres vehículos en el accidente lo tenía para discutir lo voy a cabalidad no fue el tiempo pero le prometo a la compañía que me está mirando a ver que yo digo el jueves te voy a complacer voy a hablar de ti con mucho gusto lo voy a hacer muchas gracias a ustedes por estar con nosotros nos quedamos esperando la tuna es que el tráfico está tremendo en las navidades amigos cójalo con calma en navidades esta prisa de llegar a un sitio para comprar algo y corriendo de aquí para allá no, no, no las cosas no se van cójalo con calma para evitar accidentes y como hablé con la licenciada Surma Rosario directora ejecutiva de la oficina de ética gubernamental en el programa del pasado martes las bebidas alcohólicas están prohibidas en todas las agencias y corporaciones del gobierno de Puerto Rico esto que hacen las fiestecitas trabajen rápido porque después de la una vamos a cerrar la puerta y vamos a tomar aquí porque aquí hay coquito, vino cerveza, ron eso está prohibido por ley yo quiero que lo sepan esos empleados después salen tomados lamentablemente porque se lo proporcionó el patrono es el responsable tienen un accidente el responsable va a ser el patrono que es una agencia del gobierno de Puerto Rico que cuando demanden es el dinero tuyo y el dinero mío porque alguien es irresponsable no lo podemos aceptar hay que hacer todos lo puedo hacer todo con prudencia dentro de la ley gracias por estar conmigo a ustedes gracias por estar con nosotros este programa se repite esta noche a las 7 y a las 10 de la noche para aquellos que quieran compartir la información hablada con otras personas y yo los espero mañana nuevamente a las 6 de la mañana en vivo con nuestro panel de salud tan esperado por todos ustedes que tengan un lindo y excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!